Vámonos, grabando El dúo internacional en este momento grabando Don Anastasio Conapo Amigos que se vivenga, yo también me letucro Hasta limpio la montaña, con tientes yo te rejojo Amigos que se vivenga, yo también me lluvia Hasta limpio la montaña, con tientes yo te varía Amigos que se vivenga, yo también me lluvia ¡Gracias por ver el video! La muchacha de San Juan, no lo presta en mi rodada Yo no sé para qué quieren, ese es tu bendito pan La muchacha de San Juan, no lo presta en mi rodada Yo no sé para qué quieren, ese es tu bendito pan Yo tenía mi babá, para mi hija de San Juan Yo tenía mi babá, para mi hija de San Juan Y los alba los ratones en ella están la mitad Por encima, por debajo, por delante y por detrás Por encima, por debajo, por delante y por detrás